Pero, ¿qué pasa en el día de hoy con los servicios, teniendo en cuenta justamente el feriado de Nochebuena y Navidad? Aquí tenemos estas placas para compartir el cronograma de servicios durante la fiesta, los bancos. Sin atención los días 24, 25 y 31 de diciembre y también el 1 de enero. En cuanto a los cementerios, martes 24, hoy, estuvieron abiertos durante la mañana y las cremaciones en el lugar de destino. Mañana, miércoles 25, en el depósito. ¿Qué pasa con el registro civil? Bueno, solo atiende guardias por defunción. Los hospitales, funcionarán solo las guardias. En la ciudad de Buenos Aires, el sistema de emergencias SAME continuará funcionando. La recolección de residuos, solo el día 25 y el 1 de enero. Así que hoy, el 31, a no sacar la basura. Sí, señor.